Hoy desperté Pensando en ti mi amor Yo te busqué Y te encontré Tú me miraste Y yo perdí el control Me puse tan feliz De verte a ti mi amor Solo quiero que sepas Lo mucho que te amo Decírtelo al oído Estoy enamorado Estoy enamorado De tu sonrisa Tu mirada Y tus labios Estoy enamorado Tú eres la reina Que yo siempre había soñado Tenerte aquí a mi lado Es una bendición Que Dios me ha regalado Estoy enamorado Estoy enamorado Y hoy me atrevo A decirte que te amo Porque de ti Estoy enamorado Estoy enamorado De tu sonrisa Tu mirada Y tus labios Y tus labios Estoy enamorado Tú eres la reina Que yo siempre había soñado Tenerte aquí a mi amor Tenerte aquí a mi lado Tenerte aquí a mi lado Es una bendición Que Dios me ha regalado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Y hoy me atrevo A decirte que te amo Porque de ti Estoy enamorado Porque de ti Porque de ti Estoy enamorado Estoy enamorado